Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia les anuncia la llegada de la continuación de Roberto por el buen camino con más de 100.000 ejemplares editados. La continuación se titula 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación durante 20 años. Es una novela que no los dejará indiferentes y que les va a gustar tanto o más que Roberto por el buen camino. Estaré este sábado 15 de febrero de 2 a 5 y media en Gran Morrison el Dorado, donde usted podrá adquirir Roberto por el buen camino si la prestó o no la leyó y 20 años después. Acaba de llegar, salida del horno, de la imprenta, de mi distribuidor exclusivo, distribuidora Lewis. Así es que estaré, recuerden, en Gran Morrison el Dorado, de 2 a 5 y media. Los espero. Gracias. 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 Gracias.